¡Pica Estéreo! ¡DJ Keddy Meca! ¡Wen Carlos Almeida! Lo hace el Sammy de La Pauta ¡Las tutas! ¡Onta vez! Y no regreses más con tu equipaje Cuando también te falle ¡Friol de concierto! ¡DJ Keddy Meca! ¡Oído! ¡Wen Carlos Almeida! Esta es La Pauta ¡Friol de concierto! Yo sé que es tu conciencia Yo sé que tú llores Pero no hay macha atrás ¡Cachaco! ¡En basurto! Quisiste ser astuta Pero te falta inteligencia ¡Friol de conciencia! Si me hago toda la paciencia Ya no te quiero ver más ¡Azul! Si así como te quise Te puedo olvidar ¡No soy el último Ni el primero Que le han adornado la frente ¡Eh! ¡DJ Keddy Meca! ¡En sintonía! En el corazón Esto no tiene nada Y si no tienes de acero ¿Por qué en verdad nada sientes? ¡Esclusivo! ¡Esclusivo! ¡No lo tiene nadie! ¡Oyelo! ¡Oh! ¡Ole! ¡Pica Estristo! Y no regreses más con tu equipaje Cuando también me pare Ya en fiel floresta Beritansi, Beritansi, Beritansi Amarillito, Wilfrido y el mito Fríjole concerto, cura el mito Fríjole concerto, fríjole concerto Atapegado, cura no me ensamare Y ríjerme un cidad produce Tú no tienes corazón, pero tú no tienes nada Y si no tienes de acero Para el caparón, para el caparón de Bicentenario La buena para ti, papá Emerson Hernández, Ruma, Bistito, Iguaquín Y los comuneros Que la vida el chaguapiano, eh Cuidado mi papá el chaguapiano Va a pasar la boquilla, pasa la boquilla Boquillero, boquillero Anda como una viejita ya, eh Vende el pescado y que a 300 ¡Vende el chaguapiano! ¡Vende el chaguapiano! ¡Vende el chaguapiano! ¿Qué va? Olímpica la más pegada Olímpica la más pegada Gainercito y Albertino Aníbal Contreras de mano Eric Grant con Chile Mareano Te la tiraba de astuta Y luego para Haider El Bumbita Y aquí está Samy Es de la pauta De todos los estilos Te cogí para la manzalba Y eso no va ¡Ahhh! ¡Neyfer Aluminio de Consolata! Te cogí para la manzalba Y eso no va La tiraba de astuta Y eso no va Como como tú primero Y se lo dejaba ¡Qué bien! ¡Muy en serio, mi hermano! ¡Gernaldo! ¡Y papá en Belén, Belén! ¡El Pilachi, Virgiano! ¡Tan Samy es de la pauta De todos los estilos Te cogí para la manzalba Y eso no va ¡Oh! ¡Es de la pauta De todos los estilos Te cogí para la manzalba Y eso no va Te la tiraba de astuta No soy el primero que se los pegao Ay, es que te la juega con que se venao Me cogiste la más salva y eso no va No soy el primero que se los pegao Me dice que regresa el frío de concierto del lecido limpio fuerte ¿Qué pasa, Cartagena? ¡Oiga, oiga! ¿Qué pasa, Cartagena? ¡Cartagena, qué pasa! ¡Juego, vamos, Kichada!